de la red de corresponsales de Aristegui Noticias y quien está viviendo también ahí intentos de embestida en Morelos por documentar, por contrastar este estado o es de los que más casos de coronavirus hay, donde hay también severas discrepancias y Estrella, tú estás viviendo ahí una pues también campaña de difamación y de acribillamiento digital, parafraseando nuestra querida Carmen Aristegui, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Luis, muchas gracias por el espacio, buen día a tu auditorio. Y pues sí, he estado, digamos, en foco de agresiones digitales, en Twitter principalmente, y ha sido por dos temas específicamente, uno por una información que publiqué sobre violencia de género en contra de la presidenta consejera del órgano electoral aquí en Morelos, y eso generó una agresión muy fuerte en mi contra, en la que incluso se metieron con mi familia, utilizaron fotografías de mi familia, molestaron también de manera digital a mi hermana. Sí, eso estuve enfrentando a finales de abril y a principios, esta primera quincena de mayo estuve enfrentando también pues cuestionamientos e intentos de difamarme, de difamación en redes sociales por las preguntas y las publicaciones que he hecho sobre esta pandemia que estamos enfrentando por COVID-19, que bueno, desde distintos espacios pues hemos tratado de retratar pues estas ausencias, estas fallas, estos abusos que se están viviendo por parte de las autoridades hacia los pacientes que pues lamentablemente se han contagiado de COVID-19. Y ahorita, bueno, tú que has hecho, has puesto denuncia, veo ahí que hay una red apoyándote, es decir, porque también se han metido, dices, con tu familia, incluso Estrella. Sí, bueno, en este momento lo único que se ha materializado pues es esta denuncia pública, esta alerta, este respaldo que hacen estas organizaciones, la Red Nacional de Periodistas, CIMAC Noticias. Esto también, bueno, hay que aclarar, se decidió hacer porque no es la primera ocasión que hay cierto acoso, cierta intimidación por parte de este gobierno hacia el trabajo que yo realizo, y se está analizando justamente cuál sería el siguiente paso, sobre todo en el tema del órgano electoral, porque ahí pues fue esta agresión en redes sociales, pero también una violencia de género muy fuerte hacia mi persona y también hacia mi hermana. Entonces ahí lo estamos analizando, porque pues no creemos que esto vaya a pararse ahí, porque en el órgano electoral pues hay muchos intereses y ya vienen las elecciones. Entonces sí hay un nivel de preocupación, sobre todo por lo que pueda pasar con mi familia. ¿Qué ha dicho el gobierno al respecto de esto? Nada, no han dicho absolutamente nada. De hecho, las agresiones casi siempre se han dado en el contexto, en el momento en el que se están realizando las conferencias, la conferencia de prensa donde todos los días a las cuatro de la tarde se informa el avance de la pandemia en Morelos. Entonces, como es virtual esta conferencia, desde hace ya varias semanas, desde finales de abril, uno tiene que mandar sus preguntas. Yo he mandado como parte de las preguntas, pues una pregunta, tratando pues como de hacerlos reflexionar, de por qué se avala que el personal de gobierno ataque a quienes preguntamos en esa conferencia sobre el tema de COVID. Porque en alguno de los ataques que me han hecho, lo han hecho con fotografías tomadas desde el lugar donde se realiza esa conferencia de prensa y al cual solo tienen acceso en ese momento, pues personas de gobierno del estado, ¿no? Y lo que han hecho es omitir esa pregunta, la he mandado como en tres ocasiones, y solo dicen que acusan de recibido y que hacen un comentario y que entonces lo acusan de recibido. No han dicho nada, ni durante esas preguntas, ni desde antier que empezó esta campaña de denuncia y de respaldo público, están guardado silencio y casi siempre hacen lo mismo. De hecho, nunca se han pronunciado frente a estas denuncias de agresiones que se han hecho en lo que lleva al sexenio. Qué, la verdad, lamentable, se supone. ¿Quién gobierna Morelos? Morena, ¿no? Sí, fue una coalición entre Pez, Pez, Pez y Morena. Y bueno, también sí es importante señalar que no debemos olvidar que Cuauhtémoc Blanco de por sí es un personaje que ha sido señalado por esta misoginia que lo ha caracterizado, donde incluso se ha conocido públicamente que ha golpeado a sus parejas en turno, y eso se ha visto reflejado desde que llegó aquí a Morelos. Morelos es un estado con alerta de violencia de género desde el 2015. Es un nivel de violencia hacia las mujeres que va a la alza y que justo con él, cuando se le cuestiona sobre esos temas, es cuando la gente de comunicación social también reacciona de manera violenta en contra de quienes llevamos esa agenda. Y bueno, también a mí me ha tocado ahí. Pues inadmisible, en verdad, Estrella, todo nuestro apoyo, ya sabes, desde acá, desde Proyecto Puente, no está sola. Ahora es muy lamentable que gobiernos van y gobiernos vienen y pues no pasa nada. Es ya una costumbre, un modo superante de los gobiernos, ¿no? Campañas de desprestigio. Pero ¿sabes qué? Esas se caen solas. Digo, ¿qué te puedo decir yo? Hemos aquí vivido 33. Es decir, la verdad, no te hacen nada. Demuestran debilidad, flaqueza de los gobiernos, pobreza intelectual. Se les revierten. Es decir, son recursos públicos. Así que no hay que preocuparse, cabeza fría. Y veo que también nuestros aliados allá de Carmen Aristegui sacaron la información. Y nuestro respaldo por acá, Estrella, ánimo a seguir haciendo periodismo y a seguir. No queda más que evidenciar y lograr estas cadenas y redes de apoyo en las que estamos, Estrella. Claro que sí. Muchas gracias, Titi. Así es como tú lo dices. Entonces, pues más bien lo que queda es seguir trabajando y pues evitar que este tipo de acciones pues nos amedrenten, nos callen. Y efectivamente todo al final cae por su propio peso. Ánimo. Abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por ti y tu público. Igualmente, Estrella, Pedrosa. Sí, es que es lo que ocurre. Lo que me preocupa es que si estamos así frente al gobierno federal, al rato también se incremente la persecución contra algún crítico y pasen a los expedientes, a la fabricación de testigos, testimonios, a los citatorios. Es decir, se endurecen los gobiernos. Por lo menos es lo que vivimos también acá. Es decir, cuando tú empiezas a cuestionar, a documentar a los grupos de poder, como lo que ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora y su fiscal que, es decir, presto a las órdenes, obvio, iniciativa de él y también por el poder fáctico o que lo manipula desde aquí de Sonora, nos dieron el citatorio. Es decir, había una intención de meternos a la cárcel, confirmado. ¿Por qué cuando ya ven que están desarmados, que no tienen argumentos, pasa eso? Y esperemos que López Obrador todavía y su equipo entiendan que esas campañas de desprestigio, esas persecuciones contra periodistas, críticos o los opositores en redes se caen y cuando el poder ve que eso no funciona, tiende a aplicar otros instrumentos. Es decir, cualquier poder, llámese de veras, el ejercicio del poder es sensible cuando se cuestiona. Al menos yo lo he visto así en 20 años de periodismo, sean PAN, PRI, PRD, Morena. No es cierto. Cualquiera que está en el poder tiene la tentación de hacer un uso despótico. Lo he vivido, en verdad. El poder los transforma, los transforma y se creen invencibles. Y al rato se van y se dan de... Se estrellan, como lo vimos aquí. Pero la perversidad, es decir, la tentación está ahí. Así que no queda más que denunciarlo, porque esa mancha se la llevan para toda la vida. Y además los karmas y se devuelven, digo, son hasta tontos los que hacen eso. Dolby Stevens, ¿cómo estás? ¿Cómo se ve desde Washington?